Al momento, en relación a las consultas y a las concreciones que tuvimos, lo que proponemos es que se cancele el 100% de la estadía, de los días que se van a quedar, y de esa forma podemos mantener el precio que se pactó en relación a la vivienda. En los casos que no puedan, o no quieran, o no deseen cancelar el 100%, se hace una reserva, una seña, y el saldo se abonaría actualizado en base a alguno de los índices vigentes, que pueden ser el ESL, casa propia, bueno, llegado a la fecha lo veríamos, pero en principio así, de esa forma. ¿Y la seña en qué porcentaje? ¿Se pide la mayor parte del monto total? Y se pide la mayor parte del monto total como para garantizar que se va a cobrar ese valor. Como estamos en una condición inflacionaria permanente y constante, es la única forma que tenemos de poder mantener ese precio. Ya tenemos algunas reservas tomadas, la mayoría de los casos se dan en relación al 100%. La asociación inmobiliaria hizo un informe de valores sugeridos a los propietarios, que más o menos estamos viendo que se mantienen. Monoambientes a partir de los 16.800 pesos, los monoambientes suelen ser para dos personas, esto sería base, después de ahí en cuanto a más comodidades tengan, el precio se va incrementando. Departamentos a partir de un dormitorio para cuatro personas, a partir de 35.000 pesos aproximadamente. Las casas de dos dormitorios, a partir de 40.000 pesos, y de tres dormitorios o más, a partir de 48.000 pesos. Esto es, vuelvo a repetir, base. Una vez que, o a medida que la propiedad va teniendo más amenities, más comodidades, pileta, aire acondicionado, ese valor se ve incrementado.